El mundo de la inteligencia artificial sigue dando saltos agigantados hacia lo que es el futuro inmediato de nuestra sociedad y con eso Adobe no ha decidido quedarse atrás. Vemos que durante muchos años ha estado perfeccionando lo que son sus incorporaciones de esta tecnología y bueno, de una u otra manera ha ido escalando, escalando y ha logrado causar un verdadero revuelo en lo que son todas sus innovaciones. Sin embargo, recientemente en la conferencia de Adobe Max 2023 vimos con lo que se vienen, lo que ya están empezando a incorporar, muchas de estas cosas ya están en fase beta, otras vendrán en lo que son sus próximos meses o en el próximo año a más tardar y son cambios brutales. El día de hoy he tratado de condensar lo más interesante tal vez en un video y aunque seguramente se me queden algunas cosas por fuera, otras quizás no profundice tanto, quiero decirte que la idea de esto básicamente es darte un breve resumen y de esa misma manera que tú puedas estar al tanto de las novedades y desde luego cualquier cosita nueva que se vaya adquiriendo o que vayamos viendo, la voy a estar compartiendo aquí por el canal, por lo que si quieres más contenido de actualización y de interés, déjalo en los comentarios, no sin antes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Y bien, el cambio, el primer cambio, la primera novedad con la que quiero comenzar este video, quizás la que más me ha impactado o al menos la que más me ha gustado en lo personal, se trata de la Adobe Firefly V2 en su fase beta temporalmente y es que bueno, esto va a traer consigo unos cambios brutales en lo que viene a ser la generación de imágenes realistas y es que la versión 1 era buena, sin embargo tenía muchos defectos, había algunas fallas a la hora de generar imágenes, pero han perfeccionado bastante esto, obteniendo resultados que parecen realmente sacados en la vida real. Cabe resaltar que eso que está generando la inteligencia artificial cada vez mejora y en este caso, pues bueno, han hecho un énfasis brutal, de hecho vamos a ver aquí lo que es un hilo en Twitter que ha generado un usuario, donde compara lo que viene a ser MeetJourney y Dali3 con las categorías o con los cambios en cuanto a Dove. Digamos, genera mediante un prompt a las tres aplicaciones y nos muestra los resultados. Sin lugar a dudas, comparando o generando imágenes realistas es muy pero que muy bueno y también puede hacer lo que es la generación de productos, también puede generar lo que vemos aquí, generar dormitorio con grandes ventanas y muebles modernos en tonos grises y dorados, lujoso estilo moderno de mediados de siglo y vemos los resultados. Aquí les voy a estar dejando lo que son todas estas imágenes, les voy a estar dejando lo que es los prompts diferentes que se le han hecho para que ustedes puedan detallarlo. Pero bueno, llama mucho la atención por ejemplo este prompt que estamos viendo aquí en pantalla, donde en pocas palabras el usuario le ha dado el prompt de que cree primer plano extremo de un hombre mayor con cabello largo, gris y cabeza cubierta de arrugas, expresión enfocada, mirando a la cámara. Vemos los resultados, son muy buenos. Sin embargo, en este caso, pues el de Adobe tiene como una especie de realismo, algo que lo hace un poco más difícil de distinguir si realmente es algo generado por la inteligencia artificial o es una fotografía real. A eso básicamente es lo que le están apuntando. Pero lógicamente, pues esta idea también te ayuda a crear lo que son imágenes didácticas, también te ayuda a crear lo que son ilustraciones de vectores. Entonces, pues quiero dejar eso en claro para que de pronto no se genere esa confusión. También vemos por aquí, he tomado apuntes de algunas cosas porque realmente, como les digo, es mucho. Vemos que las imágenes son muy, pero que muy tops las que puede generar en muchos aspectos y desde mi perspectiva superior a Miss Journeys. Sin embargo, tú puedes hacer tu propio juicio al respecto con base pues a lo que estamos viendo en este momento. Lógicamente ya más adelante se le podrán dar o tú le puedes dar tus propios prompts y ver cuál te da mejor resultado. Otra función bastante interesante que están incorporando es que nos va a permitir cargar imágenes de referencia. Con base a esto lo que quieren hacer en pocas palabras es que nosotros podamos, si ya tenemos una imagen de referencia la podemos subir y creamos el prompt para que nos dé resultados que se asemejen mucho a lo que ya tenemos. Esto va a ser bastante interesante y bueno, ya lo habían incorporado otras como lo puede ser ChatGPT en su versión más actualizada y de hecho Miss Journeys lo tiene incorporado hace un tiempo, sin embargo los resultados aún se alejan de lo esperado. Este va un poquito más allá, digamos, pues al ser una versión más reciente logra suplir o corregir ciertos errores que estaban cometiendo las anteriores plataformas y allí vemos un gran avance. Otra cosita que tengo aquí en mis apuntes consiste en una variedad de ajustes en cuanto al color, al tono, la iluminación, lentes de desenfoque. Vamos a poder jugar con estos valores a la hora de crear prompts y eso hará que los resultados varíen. Puede llevarnos a resultados mucho más hiperrealistas, mucho más concisos como los que te mostraba anteriormente, pero también puede, si exageramos un poco, puede ya desfasarse y llevarnos ya a resultados que se noten un poco más producto de una inteligencia artificial, es decir, resultados que se vean más ficticios. Entonces, pues, permite ahí alternar, obtener distintos resultados, no está de más hacer la prueba y eso es interesante. Si tuviera que hacer una síntesis o, bueno, digamos de una u otra manera, una breve comparación, creería yo que al momento de grabación de este video, es decir, octubre del 2023, resultados más consistentes son los que quizá nos pueda dar Miss Journeys, pero resultados más realistas son los que nos está dando esta versión de Adobe Firefly V2. Entonces, pues, es a tener muy en cuenta. También en esta conferencia dijeron, dieron a entender que están trabajando fuertemente en lo que es la generación de texto a video, es decir, ya tenemos la opción de generar prompts y crear imágenes. Quieren hacer lo mismo con video y sería algo bastante interesante. Y además están también intentando hacer lo que es de imagen a video. Ya están trabajando en eso y eso quizás es algo que salga muy pronto. Entonces, pues, va a estar interesante de ver. Por supuesto, los cambios no han sido solo en esta plataforma. Vemos también que en Premiere han incorporado, pues, lo que es la opción de reducirnos mucho tiempo al editar, gracias a que, bueno, podremos ir modificando el texto. Si de pronto hemos cometido un error, pues, mediante inteligencia artificial podemos cambiar eso. Y también vamos a poder agregar palabras que de pronto no hayamos dicho. Y eso también es interesante ver cómo le están trabajando de esa manera a que una inteligencia artificial pueda rellenar los fotogramas que hacen falta para que se nos den los resultados que esperamos. Otro cambio bastante interesante se dio en Illustrator y es que ahora vamos a poder crear vectores a partir de prompts. Vamos a poder hacer esto que realmente era una tarea muy difícil porque si ustedes se dan cuenta, o bueno, si no lo sabían, generar un vector es tedioso porque tenemos que hacer punto pixel por pixel de la imagen. Es decir, tenemos que ir uniendo puntos hasta que se pueda vectorizar dicha imagen. Y entonces es un proceso que puede tomar bastante tiempo, pero ahora vamos a poder generar prompts que nos creen directamente los vectores. Y también así poder utilizar imágenes de referencia para obtener esos vectores mucho más ligados a lo que nosotros estamos buscando específicamente. La clave para esto obviamente es saber redactar prompts. Por lo que si no sabes, pues tienes que irle practicando más y más, ir hilando, digamos, tu búsqueda hacia lo que estás queriendo encontrar específicamente. Y de esa manera vas a perfeccionar muchísimo con este tipo de inteligencia artificial. Otra de las novedades que llamó muchísimo la atención entre la audiencia que estaba presente en esta conferencia y entre, bueno, los miles de espectadores que han podido verla a través de YouTube, como en mi caso, se trata de la Adobe Fast Fill y es que, bueno, sinceramente es un proyecto en el que están trabajando, en el que cuando hicieron la demostración parecía que era una imagen donde en pocas palabras, pues se dedicaban a eliminar unas personas que estaban en el fondo del video. Y esto, aparentemente, pues al darnos a entender de que era una imagen, pues no llamaba mucho la atención. Pero la sorpresa se dio cuando, luego de que la inteligencia artificial procesara, digamos, el fondo sin esas personas, devolvieron y resulta que no era una foto, sino un video. Y lo que hizo la inteligencia artificial fue eliminar a esas personas de todos los fotogramas, de todos los frames del video. Y bueno, realmente fue sorprendente. Le están trabajando duro a esto para, bueno, de esa manera, obtener resultados mucho más interesantes. Eso no fue todo, ya que también mostraron el caso de una persona que iba descendiendo por unas escaleras con una simple camisa y lo que hicieron fue generarle una corbata mediante inteligencia artificial. Y esa corbata, pues lógicamente, integró todos los frames del video, estuvo presente en toda la secuencia y fue interesante ver cómo incluso, aunque habían cambios de luces, es decir, aunque en algunos momentos el brillo, la intensidad solar se vio que afectó, se adaptaba perfectamente. Es decir, en ningún momento parecía un montaje, todo lo contrario. Y bueno, es bastante llamativo ver cómo con esto van a empezar a incorporar más y más novedades. Otra tecnología a la que le están trabajando bastante es algo que ellos han llamado el Project Rex Out y ese lo que va a lograr es un escalado de imagen, video, a más calidad. En pocas palabras, es pasar esos videos que son antiguos, que están borrosos, de una u otra manera, los va a poder escalar a imagen HD con resultados realmente sorprendentes. Cosas como esta ya hemos visto acercamientos, sin lugar a dudas, no es, digamos, la idea, como tal no es nueva, pero los resultados que están obteniendo con estos sí que son sorprendentes y vemos que si le siguen dando por ese lado también van a captar muchísima audiencia porque, bueno, gran parte puede tener esos videos con calidad muy baja que desea, pues ampliarlos, desea que se vean HD, pero lógicamente sin perder tanta calidad gráfica y con este proyecto Rex Out, pues están intentando abarcar ese tipo de audiencia. Otra de las tantas cosas que llamó la atención de la audiencia se trata del proyecto o Project Dup 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 y es que, bueno, en este caso lo que están buscando es lograr una traducción y un doblaje en automático y es que aquí lo que se busca es que, bueno, nosotros podamos darle un video que esté en nuestro idioma natural y la inteligencia artificial automáticamente lo que haga sea el proceso de traducción a distintos idiomas y si nos damos cuenta eso es algo que sería muy productivo para personas que de pronto pues tienen canales en otro idioma y ya quieren traducirlo automáticamente, pues bueno, mediante esta inteligencia artificial podría ser esto posible y ahí le están trabajando fuertemente a eso. Ya para ir finalizando este breve resumen, quiero hablarte también de otro proyecto que me llamó mucho la atención se trata del Project Stardust del que quizás también vamos a estar hablando más adelante de todos estos proyectos es probable que más adelante hablemos mucho más a fondo entonces por eso te invito siempre a estar pendiente del canal, activar las notificaciones y suscribirte para que, bueno, no te pierdas nada de esto. El proyecto Stardust o Project Stardust como se le conoció mediante la presentación es algo bastante innovador y algo que, bueno, a mí personalmente me ha parecido muy interesante porque nos va a permitir seleccionar sujetos de una imagen y desplazarlos artificialmente pero eso no es todo ya que se nos va a permitir rellenar partes de alguien que falte ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en el video se nos veía como habían varios sujetos uno tras de otro de hecho lo estás viendo en ese momento y vemos cómo se selecciona el sujeto se desplaza y lo que hace es que la persona de atrás que obviamente pues no se le veía la cara porque estaba tapada se ha generado artificialmente y parece que, bueno, no ha pasado nada es decir, se ve súper realista no vemos que artificialmente se le ha rellenado media parte de la cara y eso es interesante porque, bueno, de esa manera vamos a poder complementar muchísimos entornos y es sorprendente cómo nos cuesta en algunos casos ver que se está tratando de inteligencia artificial y que no es un producto natural realmente ya las diferencias son casi imperceptibles y creo que realmente a eso es lo que le está apuntando Adobe realmente es algo que están trabajando fuertemente tienen distintas áreas sin lugar a dudas hay otras que quizás no he mencionado en este video pero que también vamos a ver más adelante y vemos cómo el constante camino, la constante evolución los está llevando a progresos bastante elevados desde luego si te ha gustado este resumen si quieres ver más contenido relacionado con inteligencia artificial con noticias tecnológicas y con todo lo demás pues te invito a que te suscribas al canal actives la campana de notificaciones ya que trataré por aquí de traerles lo más relevante también explicarlo de una manera un poco fácil porque a veces se emplean conceptos muy técnicos que personalmente yo a veces ni los entiendo y que soy consciente de que a muchos otros también les cuesta entenderlo y realmente creo yo que lo más interesante o lo más chévere es poder familiarizarnos con esto ver cómo la inteligencia artificial poco a poco hace parte de nuestra vida con más frecuencia y cómo podemos nosotros sacarle provecho sacarle más partido y obtener sus rendimientos más elevados así que si te interesa esto pues ya te he dicho qué debes hacer por supuesto házmelo saber también en los comentarios qué te gustaría ver en un próximo video cuál ha sido la noticia que más te ha llamado la atención de esta conferencia de la Adobe Max por supuesto también deja en los comentarios qué te pareció si te gustaría ver alguna otra herramienta o algún video en especial y te invito a que valores con un gran like y compartas con tus amigos que crea que les puede hacer de interés este tipo de contenido ahora bien esto ha sido todo por hoy pero ya nos veremos en un próximo video